Los diálogos ciudadanos se toman la localidad de Bosa, donde vinimos entidades distritales a hablar nuevamente con la comunidad de cara a organizarnos de mejor manera para disfrutar del espacio público en condiciones de seguridad, en condiciones de tranquilidad y de bienestar. Los escuchamos, buscamos la atención de sus preocupaciones con miras a tener un espacio público mucho mejor dispuesto para el bienestar de todos los ciudadanos. ¡Gracias!